Cuando el maquillaje tiene que lucir fresco, natural, las grandes modelos escogen el maquillaje perfecto. Y ahora también es tuyo. La nueva línea de cosméticos CoverGirl presenta... Nuevo Clean Makeup, el único a base de agua con exclusivos ingredientes de noxema que deja a tu piel respirar y lucir un maquillaje que no parece maquillaje. Aún de cerca. Nuevo Clean Makeup, ahora es tuyo. Descubre el look CoverGirl limpio, fresco y natural.